Hola amigos, hoy vamos a hablar de las acciones nuestras de cada día. ¿Qué estamos pensando a diario? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra motivación? ¿Qué estamos haciendo? Hay algunas acciones que tienen que ser diarias, igual que desayunamos, solemos comer, cenar, etc., etc., y al trabajo, son acciones cotidianas. Pero en el plano emocional, espiritual, en el plano de fe, hay unas acciones que las hemos denominado como las acciones nuestras de cada día, que suenan como aquella oración que es danos el pan nuestro de cada día. ¿Y cuáles serían esas acciones nuestras de cada día? Pues la primera tiene que ver con un concepto que yo creo que todos empleamos, y es con el concepto de aprender. Necesitamos aprender todos los días algo, por muy sencillo que sea, por muy simple que nos parezca, necesitamos aprender algo. Cuando uno tiene esa actitud de aprendizaje, por muy complejo, por muy grande o por muy pequeño que sea aquello que se va a aprender, va a tener el interés de hacerlo, el interés de aprender. Pero cuando uno no tiene interés por aprender, sea lo más complejo otra vez, vaga la redundancia, o lo más sencillo, simplemente no lo va a estudiar, no se va a molestar ni en pensar cómo podría resolver lo que fuere. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud de aprendizaje. Creo que la acción, una de las acciones más importantes de cada día, es la acción de aprender, de tener la actitud de aprender. Una vez que tenemos la actitud de aprender, la siguiente acción nuestra de cada día debería ser la de soñar con llevar a la práctica aquello que hemos aprendido. Puede ser en el plano de la mecánica, o de la física, o del estudio, o de la medicina, de la informática, lo que fuere. Cuando uno ha aprendido algo, tiene que soñar con ponerlo por obra. Por tanto, esa situación de aprendizaje nos va a llevar a esa otra situación de poner en práctica eso, soñar con ello, soñar en que queremos emprender lo que fuere. Puede ser una empresa o puede ser algo más pequeño o más sencillo. Puede ser en el plano personal o en el plano familiar o en el plano social, lo que fuere. Pero tenemos que soñar con llevarlo a la práctica. Y una vez que tenemos claro que hemos aprendido, y hemos aprendido, que estamos soñando con llevarlo a la práctica, tenemos que saber dar gracias. O sea, todos los días tenemos que aprender algo. Todos los días tenemos que soñar con algo. Y todos los días tenemos que dar gracias por algo. De esto se basa la enseñanza que hemos escrito en nuestra página web, labranzadedios.com, y que os animamos a que hagáis clip en este mismo canal y os situéis en la página, que está en la primera parte, en portada, y vais a leer algo breve. Tampoco es muy largo, no llega a una página. Una página y un poquito más. ¿Cuál es la acción nuestra de cada día? Porque está basada en estos tres conceptos. Aprendizaje, sueño y el último concepto, que es dar gracias. Cuando las personas han aprendido algo y lo ponen por obra, también saben dar gracias. Porque lo más importante en la vida, una de las llaves que abren, yo digo, todas las puertas, es la gratitud. Pero para dar gracias, hay que estar consciente de lo que nos rodea. Hay que estar consciente también de las cosas pequeñas. Muchas veces no queremos aprender algo porque consideramos que es demasiado sencillo, demasiado simple para mi capacidad. Y ese es un gran problema. Porque las personas capacitadas para aprender no piensan si es muy complicado, muy complejo o muy sencillo. Lo que piensan es que están aprendiendo. Por eso cada día hay que aprender algo. Y cuando uno aprende algo, se emociona y lo quiere poner por obra. Lo tiene como algo importante y lo lleva a la práctica. Eso se llama soñar con llevar a la práctica esas cosas que hemos aprendido. Y después, como estamos diciendo, sabemos dar gracias. Hay que dar gracias por todo. Desde las cosas que parecen más pequeñas a las que puedan ser más grandes. Pero hay que dar gracias por la familia que tenemos. Gracias por las amistades que tenemos. Gracias por los compañeros. Gracias por las cosas materiales que disfrutamos. Porque muchas veces estamos tan obsesionados con las cosas materiales que no pensamos en las cosas espirituales, ni siquiera en la amistad, que es una cosa espiritual. No pensamos en la familia. No pensamos en los amigos. No pensamos en nuestra sociedad, en nuestro grupo. Estamos pensando solamente en nosotros. Y cuando tenemos esa actitud de ser una actitud egoísta, por otro lado, de solo pensar en nosotros, no vamos a aprender porque pensamos que todos lo sabemos. No vamos a soñar porque pensamos que ya hemos acalzado todas las metas. Y no vamos a dar gracias porque pensamos que es por nuestro esfuerzo personal el que hemos conseguido algo. Por eso hoy te animo a que una vez más vayas a nuestra página web, busques esta enseñanza que se titula Las acciones nuestras de cada día. Y una vez que estés en ella, lee detenidamente. Insisto que es algo breve, pero piensa cada palabra porque sin duda va a ayudarte, va a animarte, va a motivarte a seguir adelante. A la vez, si eres tan amable, puedes señalar la casilla de suscripción de este canal y también puedes señalar esa campanita que hay al lado para que cada vez que subamos un vídeo, una enseñanza, una publicación, lo que fuere, pues tengas advertencia de ella y te llegue. Bueno, no quiero extenderme más, solamente era este breve comentario para animarte a seguir en esta página en la cual hemos titulado Aquí y ahora volvemos a soñar. Volvemos a soñar con alcanzar grandes cosas. Volvemos a soñar con aprender. Volvemos a soñar con soñar, vaga la redundancia. Y volvemos a soñar con ser capaces de dar gracias por todo. Nos vemos la semana que viene, una vez más, en este canal, Labranza TV, con esta descripción que hemos puesto en cabecera que es aquí y ahora volvemos a soñar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!